La Federación de Tenis de Ceuta ha puesto punto y final a una intensa temporada con la clausura del primer memorial de minitenis TELE, organizado por el ente federativo que preside Yasin Arrús y patrocinado por la mercantil Inversiones Inmobiliarias. Ambiente festivo durante tres días de competición donde la diversión ha sido la nota predominante. Así que nada, daros las gracias a todos, este es el último torneo de esta temporada. Ya cerramos hasta septiembre, ahora toca descansar un poquito, que descansen los padres, que descanséis vosotros. Y que descansemos nosotros también. Y ya hasta septiembre volveremos a retomar la actividad. 66 jugadores durante todo el fin de semana, 67 partidos, 10 categorías. La verdad que bastante satisfecho con el torneo. Agradecemos a Inversiones Inmobiliarias como patrocinadora y colaboradora de este torneo. Que ya sabéis que se llama Memorial TELE. Y nada, damos las gracias al patrocinador. Tras las distintas finales ha sido el turno de la entrega de trofeos y el ya clásico sorteo donde han participado todos los tenistas que han competido en esta divertida modalidad de mini tenis. El presidente de la federación ha querido felicitar a los responsables de las distintas actividades, afirmando que sin su colaboración no sería posible que los proyectos salieran adelante. Pues yo hoy le quiero dar las gracias por esa colaboración que hacen con la federación, que sin ellos sería imposible, lo vuelvo a repetir día tras día, y a ellos seis, junto a otros que también ahora no pueden estar aquí, pero ellos seis, tenemos que cuidarlos y mimarlos porque si se van o no están sería imposible que nosotros podamos tener tenis. Con este torneo la federación pone punto y final a una intensa temporada con la vista puesta en septiembre donde la entidad que preside Yasin Arrús comenzará el curso con mucha fuerza.